Saludo en la línea telefónica y le agradezco el que nos tome la llamada al candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista, la alcaldía de esta ciudad capital, al licenciado Alejandro Montano Guzmán. Alejandro, ¿cómo le va? Muy bien, Luis. Muchas gracias, como siempre, por la apertura y el poder comunicarme con su amable auditorio. Oiga, hay un tema que ha estado recorriendo usted la ciudad, lleva una semana, por supuesto que llama la atención y me gustaría conocer su opinión. El tema del agua, Jalapa es una ciudad que ha crecido de manera exponencial, el desarrollo urbano en la ciudad a consecuencia de administraciones estatales y también locales no ha sido muy correcto en el crecimiento, tenemos muchas colonias irregulares en algunos puntos y el agua no es suficiente. ¿Qué hacer desde su óptica para mejorar esto y garantizar el abasto? Mira, hay dos temas importantes respecto del agua. El primero que ya hay un proyecto para bajar el agua de Perote y tener suficiente agua para toda la ciudad de Jalapa y los municipios que están adyacentes como Banderilla, como Guatepec, porque se abastecen todos estos municipios, Jilotepec, Emiliano Zapata, y hay un gran proyecto que ya se estudió y que estamos en este momento ya integrando dentro del programa de gobierno. Te puedo comentar que el precio del agua en Jalapa es el más caro del país y con razón a eso estamos viendo que solamente se recupera el pago en el 42%. Estamos presentando una estrategia a través de un estudio de administración contable para bajar el precio del agua y tener más recaudación de pago y no ahorita que la carga la tienen el 42% nada más de la población. Va a ser un impacto inmediato para poder atender este tema que va a ser de relevancia. Y el otro asunto de proporcionar el vital líquido está en un futuro resuelto. ¿Está abierto Alejandro Montano a la posibilidad de que a través de estos modelos de empresas público-privadas se pueda hacer un correcto manejo de los servicios del agua en Jalapa y de su saneamiento? ¿Está a favor de que se invierta por parte de grupos o consorcios internacionales en el tema o nada más para los locales? Mira, estamos viendo viabilidades y posibilidades. Lo cierto es que hay que ver la mejor propuesta y garantizarle, en este caso, a los trabajadores de SEMAS total respaldo a su espacio de labor. Es la primera garantía. Y la segunda es un esquema que está viable desde hace cinco años para poderlo desarrollar y tener el agua suficiente aquí en Jalapa. Y son proyectos viables que puede manejar directamente o el ayuntamiento o se puede buscar a través de Conagua algunos respaldos para poder lograr ese abastecimiento. El proyecto ya está, los terrenos donde está el agua ya existen y la metodología de la traída está ya técnicamente sustentada. El proyecto lo vi esta semana pasada. Alejandro Montano, ¿dónde se encuentra en estos momentos? ¿Cuáles son las actividades que tiene programadas para este día? Bueno, hace rato terminamos una reunión muy importante con la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, en donde llegamos a un gran acuerdo y de compromiso para que toda la obra y todo lo que conlleve al desarrollo de Jalapa en la infraestructura sea para empresas jalapeñas. Vamos a firmar un compromiso para hacerlo de esa manera oficial y que hagamos las adecuaciones necesarias a través del cabildo para proporcionar la economía y la reactivación económica de las empresas que quedaron altamente dañadas del gobierno pasado, que no liquidaron sus pendientes y que están ahorita en una situación verdaderamente de desesperanza porque han tenido que despedir a empleados y pues como si es nuestra parte económica, ¿no? Claro. Alejandro Montano Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Jalapa por el Partido Revolucional Institucional y el Verde Ecologista. Yo le agradezco, como siempre, el tomar el teléfono para platicar con el auditorio en el Estado de Veracruz y seguimos en comunicación y en contacto. Gracias. Muchísimas gracias y saludos para todos. Un abrazo.